...con haber derrotado a los militares. Los explotados, conscientes de su fuerza y de sus intereses, quieren la revolución social. Los obreros armados se adueñan de las fábricas. Las iniciativas de carácter obrero se multiplican por doquier, resolviendo por su cuenta los más urgentes problemas de aprovisionamiento y de comunicaciones. El pueblo de Bujaralod es liberado y se convertirá, gracias a su posición, en el centro operativo de la columna Durruti. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y éstas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. Con el avance de las columnas, avanza también la revolución en el campo. El abastecimiento es proporcionado a la milicia directamente por los campesinos. En el transcurso de pocos meses, gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña, serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo. Casi tres millones de campesinos se organizan en mil setecientas colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. De Barcelona continúan saliendo columnas de voluntarios. La revolución parece todavía continuar. En las ciudades pequeñas, el pueblo organiza la autodefensa. Las patrullas de control se componen por turnos de campesinos de la colectividad. Durruti discute sus planes para el avance. La columna posee algunos aviones pequeños. Un millar de anarquistas italianos, huidos del fascismo, militarán en las milicias confederales, casi todos en la columna Durruti. Médicos voluntarios han respondido a la llamada hecha por el comité de milicias y operan en el mismo campo de batalla a los heridos más graves. La asistencia médica en la retaguardia se extiende a toda la población. Los pueblos más alejados la reciben por primera vez. Las colectividades agrícolas proporcionan gratuitamente aprovisionamiento a los hospitales. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de mil miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual en una colectividad bien organizada nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía a cada uno según sus necesidades y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera el diario anarco-sindicalista alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos que permanecen ante todo revolucionarios trabajadores armados y no mercenarios.